Los aplausos y las palmas para ti Florelisa, Florelisa Y el vacilón del escenario Seguimos conquistando en toda Latinoamérica De qué me sirve tu arrepentimiento De qué me sirve tu suplica de amor De qué me sirve tu arrepentimiento De qué me sirve tu suplica de amor Si me engañaste con ese amor Ya no hay remedio para los dos Si me dejaste por ese amor Para que vuelvas ya no hay perdón ¿Por qué te arrepientes ahora? Después de hacerme tan daño ¿Qué buscas aquí? Perdóname Perdóname, guavita Perdóname ¿De qué me sirve tu arrepentimiento? De qué me sirve tu suplica de amor De qué me sirve tu arrepentimiento De qué me sirve tu suplica de amor Si me engañaste con ese amor Si me engañaste con ese amor Ya no hay remedio para los dos Si me dejaste por ese amor Para que vuelvas ya no hay perdón Ahí DJ Luigi Escucha, escucha Con la misma elegancia de siempre Aquí está Elisabeth Flores Si no Y todos saltando ¿Cómo dice? Salta que salta Mi chelita Salta que salta Mi chelita Salta que salta Mi chelita Mi bolivia linda Te gusta, te gusta Florelisa Te gusta, te gusta Este ritmo Te gusta, te gusta Florelisa Y lo cantamos ¿Cómo dice? En mi vida De cariño, amor Y ser Que no tengo A qué querer No soy casada Soy mujer Y te juro Que sufra este amor Y los hombres Están mal a mí Toma el cariño Que en segundo No pensaré Y a mí ¿Cómo dice? Ay, amor Amor No sufra este amor Ay, amor ¿Qué, qué? Soy sentir ¡No sufra este amor! Y no hay No sufra este amor Ay, amor Soy sentir Esta canción Lo reclamamos Un cariño Para tu culiaca Con las manos arriba Dicen Mira manos Arriba Ey, ey Ey, ey Sí, sí Sí, sí Ey, ey, ey Yo me pizaba y pizaba y fregaré de mi ¿Cómo dice? Yo que pensaba que se animé contigo Contigo Es que pizaba y fregaré de mi Y ahora Pensaba que lo que me hizo Estamos pensando que fue un hombre bueno Sí, sí Pero había sido Pero había sido Pero Pensaba que fue un hombre bueno Sí, sí Pero había sido Chale Porque eres así mi amor Lo que nos costó inconstruir tantos años Lo mataste muy seguro Eso por tus engaños Esto se acabó Y para ti Mi corazón Ella escucha mi río Y decimos Toma que toma tu cerveza Toma que toma tu cervecita Toma que toma tu cervecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Elita de flores Cerveza Cerveza Será tomar cervecita Cerveza Cerveza Será tomar cervecita Y todo Desde mi corazón Desde mi corazón Estás mal heredito Toma ahí Desde mi corazón Estás mal heredito Desde mi corazón Estás mal heredito Eso sí Dime que te hice para merecer tantos años Dime que te hice mi vida Tema que toma tu cervecita Toma que toma tu cervecita Toma que toma tu cervecita Ahora Vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Toma que toma tu cervecita Oh, oh, oh Seguimos Esa canción Escúchame Lo canta tú Lo canto yo Lo canto yo Así se baila Así se goza Así se baila Floreliza Es de lejos de venido, solamente por quererte palomita Es de lejos de venido, solamente por amarte palomita Solamente por quererte, solamente por amarte palomita Porque ya cama está se robó dos ninas cerca y al llegar pa' capital Porque ya que me estás robando si me estás callando hasta el capital ¡Sí! Y a la Mixer, eventos ¿Qué es para ti? ¡En el guardo! ¡Vale, sana! ¡Ay, ay, ay! Y ahora sí ¡Escucha, escucha! Con cariño Y ahora dice Bailadita, cosadita, picholita, como anoche ¡Sí, ay, ay! ¡Muy de cintura! ¡Sí! Bailadita, cosadita, picholita, como anoche ¡Canta, lisa de flores! Yo te quería con él, yo te amaba con él Ayer te he visto con mi amiga, luego te he visto con mi fría ¡Cómo le sé! Búsquita muestra te pare Con tu careza de inocentes Así engañas a las mujeres Y juegas con tus sentimientos Así, ya aquí, útil, pierna, perta, huya Hablas y aquí, así te digo, traicionero Así, ya aquí, útil, pierna, perta, huya Te hablaste y aquí, así te digo, mentirón ¡Ay, mi vida! ¡Dímelo! Yo te quería Pero tú Tú no sabes que de mi vida Tú no sabes ni salvar Y hola, fío, las y todos ¡Sí! Bailadita, cosadita, picholita, como anoche ¡Sí! ¡Y ya! ¡Dale la cintura! ¡Sí! Bailadita, cosadita, picholita, picholita, como anoche Yo te quería con Nila, yo te amaba con Nila Ayer te he visto con mi amiga, luego te he visto con mi prisa Y ta muerta te pare, con tu carita de inocente Así engañas a la mujer y juegas con sus sentimientos Así ya que el fusil pierna, perta uya, habla psiqui Así te digo, no hiciste Unita más, unita más Y aquí el fusil pierna, perta uya, habla psiqui Así te digo, mentirón ¡Ahí! Y para ti, chiquito lindo Escucha, escucha Con la misma elegancia de siempre Aquí está Elizabeth Flores Si no, y todo saltando ¿Cómo dice? Salta que salta, micholita Salta que salta, michelita Salta que salta, micholita Vivo y bien linda Te gusta, te gusta, Florelisa Te gusta, te gusta, este rico Te gusta, te gusta, Florelisa Y lo cantamos ¿Cómo dice? En mi vida De cariño, amor Que no tengo a qué querer No soy casada, soy mujer Que sufrase amor Los hombres pasan a la vida Con el cariño que se juntó No pensar en la vida Ay, amor Amor ¿Qué, qué, qué, qué? Soy casada, chiquito Que no hay No soy casada, chiquito Ay, amor Soy casada, chiquito Ajá Fije, Luigi Escucha, amor Mi amor prohibido Ponte a bailar Ponte a gozar Ponte a bailar Ponte a gozar Elizabeth Flores Y este corazón dice Qué lástima, qué lástima ¿Qué, qué? Eres amor prohibido Qué lástima, qué lástima Qué lástima Eres amor prohibido ¿Cómo pude enamorarte Si tu cariño siente duerme? ¿Cómo pude ilusionarte Si tu amor no es baño? Dímelo ya Ay, amor Dímelo Lástima que no eres tú para mí Porque si lo fuera ¿Qué pasa? Yo te amaría por fin ¿Dónde están los sabores prohibidos? Sí Levanta la manita, la manito Cántame en tu casita Seguimos llegando A tu corazón Poquito a poco Una vez más Queremos llegar a tu corazón Con mucho cariño Sentimiento Flor Elisa No señor No señor Que no me casaré No, no, no Que no me casaré Amor Así le digo a ti Así le he dicho a él No, no, no Que no me casaré Amor Así le digo a ti Escúchalo por favor No, no, no No me casaré Ay, ay, ay Así es amor Dímelo No ¿Por qué? No me quiero casar contigo Dime a él Porque eres traicionero Así bailamos Así nos amos Así bailamos Sabor Brasil Canta Felisa Eso es para ti Para ti Rey Producciones Internacional Camino Rey Internacional Así bailamos Así bailamos Así nos amos Eso sí Puede Flor Elisa Flor Elisa Báilalo Esa bandida Una bandecida Esa bandida Y otra bandecida Canta Sentimiento Escúchame Hoy en la vida Siempre hemos peleado Yo con que suelos mía Yo con mi forma de fuerte Tanto dolor Tanto dolor Siempre vine a buscar Y tú no estabas Me dijeron Que te fuiste Hoy en las noches Dormir no puedo Pensando en ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llego esperando Tu llamada Llámame Llámame Amor Estoy muy arrepentida Llámame Perdóname A mí esperando Tu llamada Llámame Llámame Amor Estoy muy arrepentida Llámame Perdóname Bolivia Mancata Humanacataki Flora Elisa Flora Elisa Flora Elisa Y el vacilón Y el vacilón Del escenario ¡No! 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 Bus maus ahora que estás ahí Aní ojica más ahora que estás ahí Cauquen que es para la tabajilada Acachimajau, escucha mi cuñequita Floraliza Bus maus así mi panista Uca que estás aquí vale Bus maus así mi panista Uca que estás ahí no está Uca que estás haciendo para ti Uno o qué son ya está aquí Uca que estás aquí vale Uno o qué son ya está aquí Acá te vas a hacer esto aquí Acá te vas a hacer esto aquí Vigilante, al descanza, y nos gusta el manifiesto Ay Chas chas en un joelito, traición amada ante el sin Humano, humano, purito, traición amada ante el sin Kuna sajima marumantam, nayaru hache enyatake Kau kis sajima marumantam, nayaru nua nyamatake Kuna takirak hayaste kau kita kira gomandasis Kuma kita tijajaste sabay mustas de sarjaskas ma Kuna takirak hayaste kau kita kira gomandasis Kuma kita tijajaste sabay mustas de sarjaskas ma Sa, sa, sepate adicto Sa, sa, sepate adicto Sa, sa, sepate adicto Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá El vacilón del escenario pues hombre Luigi, DJ, mezclando en directo para ti, Gala Mixer Eventos.